No dejes que te digan qué es lo que tienes que hacer Jamás te sientas sola al bailar Empieza aquí y ahora a volar, a volar No quiero ser normal, siempre igual, muy formal No quiero ser banal, monacal, medieval De cerca nadie es lo que parece ser No necesitas callar, huyamos de la norma que se te oiga bien No quiero ser normal, ser normal No, 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 no quiero ser normal No, 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 no No quiero, no, 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 no quiero ser normal No, 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 oh Mi lavadora solo tiene programa normal Casarme o tener hijos me da igual Te sientas diferente, muéstrate, ideal Dentro de ti está tu verdad Búscala, lo esperes más Y sal a evitar libertad De cerca nadie es lo que parece ser No necesitas callar, huyamos de la norma que se te oiga bien No quiero ser normal, no, no, no No, 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 oh No quiero ser normal, no, 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 oh No quiero ser normal, siempre igual, muy formal No quiero ser banal Monarcal, medieval Siempre oprimidas, hartas de sentirnos mal Ya no hay vuelta atrás Lanza conmigo un grito y si nos miran mal Lo volveremos a hacer otra vez No, 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 no quiero ser normal No, 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 no No quiero, no, 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 no quiero ser normal No, 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 no No quiero, no, 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 no quiero ser normal No, 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 no No quiero, no, 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 no quiero ser normal No, 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 no